Bueno, por eso yo me recordaste a lo de que hay que separar al arte del artista. ¿Tú qué opinas? La técnica, la más podcastera. ¿Qué opinas de separarte del artista? La verdad, nunca me ha tocado llegar a la situación de yo sentir que tengo que desligarme sentimentalmente de un artista porque está cancelado mediáticamente. Pero a veces sí me meto un poquito más en lo que viene siendo la vida de la persona más que su arte porque es que están ligadas, ¿sabes? Yo siento que sí. No hay un, no sé, un Picasso dentro y fuera de su arte, ¿sabes? Ambos se congeniaban y no podría haber uno sin el otro. Entonces sí me causa conflicto el tener que hacerlo porque intrínsecamente la obra te dice güey, analiza mi vida para poder entenderme a lo mejor o a lo mejor no. Pero yo creo que sí es posible separar el arte del artista. Yo siento que no se debería separar el arte del artista. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque, pues como Picasso, tú me pusiste el ejemplo, por ejemplo, su periodo azul, que fue cuando estaba pasando varias cosas tristes en su vida y todo lo pintaba azul porque él se sentía azul. Sí. Y siento que eso pasa en, si no es que la gran mayoría de las obras que tienes que entender un poco de lo que el artista siente. O está viviendo, ¿no? Ajá. Para entender una obra. No toda la obra. O sea, no te tienes que saber la vida entera al artista para saber lo que quiso representar en una de sus obras. Ajá. Pero es una parte importante y por eso siento que no se debería separar. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra tienes que, ¿sabes? Bueno, o sea... Pero como fanático, como artista, es lo mismo, es lo mismo. No siento que deberías, pues, pero el hecho de saberlo siento que le añade un toque a la hora de tu interpretar algo. Porque, o sea, así me puedes traer, me puedes traer un cuadro de alguien que yo no conozca de los famosos pintores y tú sabes el trasfondo, pero yo no sé, yo le doy una interpretación y para mí tiene un valor independientemente de lo que sé o no sé del artista. Pero a la hora de que tú me lo digas digo, ah, ok, sí, sí, está chido. Tu manera de complementar la idea que tenía acerca de esta obra de arte. O sea, no veo el tienes que hacerlo, pero sí tiene sentido que no... No tiene mucho sentido que cancelen a alguien y cancelen su obra también. O sea, ni allá ni acá. ¿Te explico? Me acuerdo de las pinturas de Hitler. También bonitas. Pero, o sea, el peo ahí con Hitler era que no tenía una buena expresión en el punto de fuga, ¿no? ¿Ya las has visto en las pinturas? Sí, sí las he visto. Está muy bonita. Pero he visto, o sea, sí, pues, para alguien que no ha visto los análisis detrás de las pinturas de Hitler, sí están bonitas, están estéticas. Pero, o sea, ya viendo los análisis que hacen, es como que, ok, pues tiene sentido bajo este criterio institucionalizado del arte en Europa en esa etapa de la vida, pues que no lo hayan aceptado. ¿Qué? Sí, estoy pensando que está muy bonita, así que... ¿A ti te gustaría tener una pintura de Hitler? Sí, estaría curioso. ¿Te gustaría independientemente si fuera de Hitler o no fuera de Hitler? Sí, o sea, la pintura en sí está bonita. ¿Separarías el arte del artista, entonces? No, porque fue en un periodo que Hitler no era lo que... Sí era, yo creo que sí era. Bueno, en su mente lo era, pero nunca lo llegó a ejecutar en ese entonces. O sea, ahí todavía era una persona, no sé, inocente. No público, no público, inocente. ¿Te imaginas que no? Que haya mensajes ocultos a través de sus obras. Imagínate, un judío en la ventana. A la madre. Qué triste. De hecho, hablando de eso, hay un análisis que hay acerca del arte que hace Antonio García Villarán. Para los que no sepan, Antonio García Villarán es un crítico de arte, un maestro de arte que sube contenido de internet relacionado a todo ese tipo de cosas. Que dice que el arte, así como la etapa de superación de una persona, tiene etapas. Y son seis, así las ponen. Que es el rechazo, la resistencia, la resignación, la aceptación, la exaltación y la transmisión. O sea, sí. Primero, lo niegas y terminas aceptándolo y hasta encariñándote con él cuando ya ves que hay más en el trasfondo, ¿no? Y él hace la comparación de que eso se daba mucho en los artistas impresionistas a la hora de nacer. Que al principio pues decían, ah, pinches vatos no sirven para nada, eso es un cochinero y la madre. Y al final pues terminaron aceptándolos, hasta hacían exposiciones en lugares prestigiosos solamente impresionismo. Entonces, no sé, me parece una comparación interesante los anuncios de YouTube. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver? Y ahí voy yo. A mí me llamó mucho la atención, porque sucede inconscientemente a lo mejor, que te topas con un anuncio muchísimas veces, ¿no? Uno que no tiene para pagar YouTube, ¿cómo se llama? ¿Un premium? ¿Un red? No sé, algo tiene. No sé. Que no tiene anuncios. Entonces, ya mentalmente sabes el sonido que tiene un anuncio. O sea, si es un jingle. Refiriéndome a un jingle, por ejemplo, si yo digo, Rappi, ustedes ya saben qué suena después del Rappi. O si digo, hola gamer, ustedes ya saben que sí después del hola gamer, la gente que ha escuchado sus anuncios. Entonces, al principio, si tomas el video o el jingle como algo aislado, es como que, ok, pues está, X-son. Pero ya después, con el paso del tiempo, te dices, güey, ya salió mucho este anuncio, ¿sabes? Y luego, ajá, luego ya es como que hasta garras cura cuando sale el anuncio. O ya hasta repites el jingle. Pues es que es como, yo siento que el arte es como los memes. O sea, los que saben el trasfondo de los, cuando fueron empezando, ¿no? De que las caritas blancas y así. Sí, el cuento cabrón, ¿no? Y ahorita hay unos memes que hay personas que no los entienden porque están... ¿Cómo se llama? ¿El amigo este de Jimmy Neutron? Ay, no, no me acuerdo. Pero sí, ¿ustedes saben cuál es? Ese tipo de cosas que... O el del Mister Increíble, ¿no? Que sale haciéndose más feo. Ajá, por ejemplo, mi mamá lo ve y no entiende, o sea, qué es lo chistoso. Porque no se sabe cómo fue evolucionando el meme, qué pasó para que ese meme fuera eso. Y siento que pasa lo mismo con el arte, que puede ser como algo que lo ves y tú dices, ¿qué es esto? Pero hay gente que sí lo entiende porque sabe todo lo que pasó para que llegara a ser ese meme. Igual ahorita que hablamos de Hitler, justamente hoy escuché algo de Hitler. Que es que este equipo que tenía Hitler de toda su camada, pues de todo el cochinero que hizo, que llegó a gobernar Alemania, pues estaban locos desde plebitos. Pues antes ellos... ¿Motaban animales o qué? No, o sea, no niños, no acá Mindhunter, ¿no? Sí es Mindhunter la serie esta de Netflix donde analizan a los asesinos seriales. Sí. No, o sea, básicamente lo que dice el video, que es Farid Diek, era que estos güeyes al principio de su carrera, pues nadie los pelaba porque tiraban un discurso súper extremo. Y era como que también piratos, o sea, ni de pedo, López Obrador, salvos. Entonces sí, con el paso del tiempo, pues fueron postulándose y postulándose hasta que un día, pues agarraron la... Como lo que te decía ahorita de los anuncios, o sea, se empezó a ser tan repetitivo que la gente lo fue aceptando a corto plazo. Para cuando llegó el momento de aprovechar que fue durante la depresión que tuvo Alemania económicamente. Todos estaban esperando un, ¿sabes? Algo para hacer que se emocione el mundo, pues de distraer. Entonces este discurso, este discurso patriótico fue como que, hey, sí, Alemania iba a ser potencia y iba a ser la mejor nación y puros alemanes. Entonces ahí fue cuando se sumó toda la gente y así fue como Hitler llegó a ganar las elecciones. Para luego hacer todo el cochino de lo que hizo uno, pero pues la gente no tuvo nada de culpa. Es cierto punto. Pues fueron manipulados. Sí, por eso te digo, pues así nos manipulan las redes sociales para consumir su contenido. Y uno dice, ah, el libre mercado, cada quien consume lo que quiere comer o consumir. Y es como que no, güey. El internet te impulsa a una agenda para que tú consumas cierto tipo de contenido. Como las cosas random que te salen en Wish, ¿no? Sí, no, te puedo apostar que hoy te me va a salir contenido de Hitler acá en Facebook. Te escuchan. Sí, sí me escuchan. Y la neta está bien tenebroso porque... De que compre una pintura de Hitler. Se remató una pintura de Hitler en tanto... A ver. A ver, a ver cuál. Sí, sí, pues es que tú eres el producto en esas redes sociales, la neta. Tú eres el producto. Y da miedo. Da mucho miedo. Más cuando no has buscado nada al respecto. Por ejemplo, yo busqué estos micrófonos. Estás platicando con un amigo, ¿no? De que, ay, yo creo que me voy a comprar una... Sí, sí. Sí, sí, güey. Te van a tomar acá, caguamas. That's why I say it. Sí, es bastante, bastante extraño. ¿Qué es lo más extraño que te ha salido a ti en los anuncios de Wish o así? ¿Más extraño? Ajá. ¿Raro así? Sí. Pues como... O alguna coincidencia que hayas tenido también. Ay, ahorita que me dices y me pongo a pensar como que te quedas en blanco. Sí. Te pregunten y... Yo soy malísimo para eso. Yo soy malísimo. Tengo una memoria excelente, pero soy un asco cuando me preguntan algo así específico. No sé, cosas random de Wish casi... Creo que a todos les ha pasado que te aparecen cosas sexuales. Sí, un video. De que una red para hombres de que... Sí. No sé, cosas extrañas. Y tú dices, ¿por qué me sale esto, sabes? Ajá.